Los chicos de Independiente comenzaron su participación en el torneo juvenil enfrentando a Vélez con dos empates y cuatro derrotas. Las categorías mayores recibieron al Fortín en Villa Domínico. La cuarta empató 1-1 con gol de Junco, la quinta cayó 3-0 y la sexta igualó 1-1 gracias a Medina. Las divisiones menores fueron visitantes en la Villa Olímpica donde estuvo Carlos Bianchi para ver todas las victorias de Vélez. La séptima perdió 1-0, la octava 3-0 y la novena 2-1 en el tanto de Espíndola. Informó Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Gracias por ver el video.